... ...7 de la mañana, 47 minutos y antes, hace unos instantes... ...les poníamos la salida procesional de la hermandad de las cinco llagas... ...desde el convento de San Francisco, ya se ha recogido esta hermandad... ...y estas son imágenes de la recogida en el convento de San Francisco... ...a las siete de la mañana aproximadamente, se grababan en la plaza Esteve... ...estas imágenes que corresponden al momento en el que... ...proveniente de la calle Consistorio y Arenal, llegaba el paso de misterio... ...de esta hermandad, nuestro padre Jesús de la Vía Crucis... ...en absoluto silencio... ...después de un recorrido procesional, sin ningún tipo de problemas... ...afortunadamente, desde la salida del Santo Crucifijo y de la hermandad de la Hiedra... ...la meteorología... ...ha sido benigna... ...no así lo ha ocurrido, como ustedes ya saben... ...en la tarde-noche del jueves santo... ...en la que las hermandades... ...debieron quedarse en el templo, a excepción de... ...la Veracruz y la redención, pero que... ...la primera de ellas volvió a San Juan de los Caballeros... ...y la segunda, esta refugiada... ...en la capilla de San Juan de Letrán... ...pero afortunadamente... ...la madrugada del viernes santo está resultando... ...lo brillante que todos deseamos... ...esperemos que el viernes... ...las hermandades también puedan... ...realizar esta acción de penitencia sin ningún tipo de... ...de problemas, aunque... ...ya les apunto que la previsión no es demasiado optimista... ...durante prácticamente toda la jornada del viernes... ...ahí tenemos nuestro Padre Jesús de la Vía Crucis... ...durante los dos últimos años, tanto el año 2010... ...como el 2011... ...se ha procedido a la restauración de los... ...respiraderos del Paso de Misterio... ...cambio al haber comido ese hablo... ...cambio al haber comido... ...ent owejume rất desig. ...infeuble del Real shifts de acueros... Ese paso de misterio que va exornado con césped, también con lirios morados, salteados y un centro de gladiolos. Vemos ese cíngulo también del Señor, que fue estrenado con dos ropones de pertiguero con sus correspondientes pértigas en el año 2009. Fue un estreno, el cíngulo del Señor, que hemos visto ahora, mientras se procede, fíjense, antes de que la hermandad entre en la iglesia conventual a retirar una parte de la cruz para que no tenga problemas a la hora de acceder al interior del templo. Tanto a la salida como a la recogida de esta hermandad se debe realizar este proceso para evitar dañar la cruz que lleva a cuestas el Señor de las Cinco Llamas. Es una cofradía de silencio, por lo cual, como saben, no llevó música. Y el llamador de Manuel Campos Sánchez, que dirige el paso de misterio estos dos últimos años, dirigiéndose ya ese paso al interior del templo. Gracias. 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 Paso de Palio. Fíjense qué auténtica maravilla de techo bordado. Como contrarresta ese color con las caídas del paso de Palio pero a la vez le da un esplendor. Esplendor digno evidentemente de la imagen de María Santísima de la esperanza bajo Palio cuando ahora justamente del toque de llamador regresaba nuevamente a su templo. Gracias. 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 Un aplauso del público que a esa hora de la mañana se congregaba en el entorno de la Plaza Esteve para asistir a esa recogida de María Santísima de la Esperanza y vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad si les parece. Gracias. Recuerden que vamos a darles en directo la recogida de Jesús Nazareno a partir de las ocho y cuarto, ocho y media aproximadamente cuando ya veamos que en la Alameda de Cristina ya están los nazarenos a punto de entrar. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en directo a esta hora. Gracias. Gracias.